Lo único que quise fue guardarte un lugar Yo con todos mis sueños en el centro del corazón Tú lo único que hiciste fue tratar de escapar Y con ello arrastra todo lo de Dios Esta historia, todo lo especial Todo lo que no todo suele pasar Todo lo mágico, tú lo quisiste borrar Y me dijiste una estúpida excusa que me hizo llorar Una frase brillada que no quiero ni recordar Escogiste el tiempo de pretexto Pero recuerda que el tiempo es oro No siempre vaya a terminar conmigo Porque tú me conoces bien Sabes que voy muy bien Estás viendo el tiempo que en vez de dormir Se puso a escribir esta canción Pensando en ti Yo te conozco bien Sabes que voy muy bien Está bien ser sincera Pero no es sabiendo olvidarse de él Que tú me oí la música Las tardes que se convertían en noches Un solo charlar Acuérdate cuando no importaba Nada más que tú Y yo y la eternidad Las vacas y la casualidad Pero nadie estrella La necesidad De juntos escapar Y tú y yo y la casualidad Los mejores conciertos Y siempre escuchan los pasteles sueños Los besos largos Que parecían Cortos en realidad Tú y yo y la ganancia amada La punta que hoy cubre mi almohada Los dulces raros Las fotos y los recados Que no se sirvían Café de color Tú y yo Y tú y yo La improvisación La imprudencia De una canción Podemos o menos Perdí la cuenta Tú date cuenta Que Dios Solo dice Muchas gracias Muchas gracias